¿Qué es Fucidine crema y para qué se utiliza? Fucidine pertenece a un grupo de medicamentos llamados antibióticos que actúan sobre bacterias que causan infecciones de la piel. Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones bacterianas y no sirven para tratar infecciones víricas. Es importante que siga las instrucciones relativas a la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento indicadas por su médico. No guarde ni reutilice este medicamento. Si una vez finalizado el tratamiento le sobra antibiótico, devuélvalo a la farmacia para su correcta eliminación. No debe tirar los medicamentos por el desagüe ni a la basura. Fucidine crema está indicado para el tratamiento local de infecciones de la piel, tales como impético, afección que causa pequeñas ampollas infectadas y costras en la piel, o eczemas infectados, afectación de la piel que cursa con inflamación, enrojecimiento, exudación o costras y picor, y para la desinfección de la piel cuando su médico se lo indique. ¿Cuándo usar Fucidine crema? No use Fucidine crema. Si es alérgico al ácido fucídico o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. Advertencias y precauciones. Este medicamento no debe aplicarse en los ojos o mucosas. Por ello, debe utilizarse con cuidado cuando se aplica cerca de los ojos. Si entra en contacto con los ojos, lávelos con agua. Siga las instrucciones de su médico en cuanto a la duración del tratamiento. Como sucede con todos los antibióticos, el uso generalizado o repetido puede aumentar el riesgo de que se produzca una resistencia al antibiótico. Uso de Fucidine crema con otros medicamentos. Comunique a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento. Embarazo, lactancia y fertilidad. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Fucidine crema puede utilizarse durante el embarazo y la lactancia, debiéndose evitar la aplicación sobre las mamas durante el periodo de lactancia. Conducción y uso de máquinas. El tratamiento tópico con Fucidine no afecta a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Fucidine crema contiene alcohol cetídico, sorbato de potasio y butiridroxianizol. Este medicamento puede producir reacciones locales en la piel, como dermatitis de contacto, porque contiene alcohol cetídico, sorbato de potasio y butiridroxianizol. Además, puede producir irritación de los ojos y membranas mucosas porque contiene butiridroxianizol. Cómo usar Fucidine crema. Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. Adultos y niños, de 0 a 17 años. Aplique cuidadosamente una fina capa de crema sobre la zona afectada, previamente limpia, dos o tres veces al día durante un periodo de 7 a 10 días. Después de cada aplicación de la crema, lávese las manos cuidadosamente, a menos que éstas tengan que ser tratadas. Fucidine crema es más adecuada para el tratamiento de lesiones maceradas e infiltrantes, lesiones húmedas y profundas, y pliegues cutáneos. En pacientes de edad avanzada no es necesario modificar la dosis arriba indicada ni tomar otras precauciones adicionales. Si usa más Fucidine crema del que debiera. Si usted se ha aplicado más crema de lo que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental contacte con el Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915620420, indicando el medicamento y la cantidad utilizada. Si olvidó usar Fucidine crema. Si usted olvida aplicar la crema en el momento previsto, aplíquela tan pronto como sea posible y continúe según la pauta habitual. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico. Posibles efectos adversos. Al igual que todos los medicamentos, Fucidine crema puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Con la administración de este medicamento se han observado los siguientes efectos adversos. Efectos adversos poco frecuentes. Dermatitis, incluyendo dermatitis de contacto y eczema. Erupción cutánea, ras. Picor. Eritema. Dolor en el lugar de aplicación, incluyendo sensación de quemazón. Irritación en el lugar de aplicación. Efectos adversos raros. Reacciones alérgicas. Conjuntivitis. Hinchazón de cara o garganta y problemas respiratorios. Anquioedema. Urticaria. Ampollas en la piel. Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!